Corre muchachos ya, no te detengas más La noche caerá El frío llegará Pero no pienses que todo está contra ti Y el amor y el sol brillante sonreirán Corre muchachos ya, cuando existir Corre muchachos ya, antes que llegue el fin Corre muchachos ya, que la esperanza está Corre muchachos ya, cuando existirá 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 Lucha contra el existir Antes que llegue el fin Que la esperanza está Luchando con el mar En el amor Te dará valor Él te guiará Él te salvará Él te llevará Tú lejos siempre, siempre lejos Lejos de la fin Lucha contra el existir Antes que llegue el fin Lucha contra el existir Que la esperanza está Luchando con el mar Haya lo que te digo Busca siempre un amigo Lucha contra el existir Paso donde lejos La esperanza está Lucha contra el existir Paso donde lejos Paso donde lejos đến el mar La番arla podemos tener Hasta el reto Paso donde lejos Gracias.